La sombra que deja y de lo que se lleva, lo que se va. Nadie dijo te quiero pensando primero que no eras un juego, nadie dijo palabras de aquellas palabras que salen de tu flor. Mientras tanto destille el color de tu príncipe azul en los besos, de los hombres que pasan. La sombra que deja y de lo que se lleva, lo que se lleva. Y de lo que se lleva, lo que se lleva. La sombra que deja y de lo que se lleva, lo que se lleva. La sombra que deja y de lo que se lleva. La sombra que deja y de lo que se lleva, lo que se lleva, lo que se lleva. Gracias.